En un choque, el cuerpo recibe una fuerza intensa. Golpearse contra el parabrisas, aunque sea a 30 millas por hora, se siente como caer de un edificio de tres pisos. Afortunadamente, mi asistente Logan iba con el cinturón de seguridad puesto cuando se chocó, o probablemente no estaría vivo hoy. Nadie se salva de las leyes de la física. Abróchate y haz el cambio por la seguridad. ¡Gracias!